Como le venimos contando, es vergonzoso lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo en las residencias de mayores, 391 fallecidos y 2.119 infectados, es decir, uno de cada tres muertos por esta pandemia en Andalucía, lo que ha obligado al presidente de la Junta a reconocer esta mañana que se han cometido errores y que hay que revisar el modelo. Así las cosas, la coordinadora andaluza en defensa de las pensiones públicas ha remitido una queja al defensor del pueblo. Informa Natalia Perales. Para esta plataforma, el hecho de que las residencias de mayores se hayan convertido en la zona cero de la pandemia tiene causas irresponsables. En su queja firmada por más de 200 personas y presentada ante el defensor del pueblo andaluz vinculan lo ocurrido a la exagerada dependencia de estos centros de intereses privados y a la falta de medios y personal para obtener ganancias. Todo ello, dicen, con la complicidad de la Junta. Cristóbal Raez, portavoz de organización de la coordinadora andaluza por la defensa de pensiones públicas. Elevamos una queja al defensor del pueblo, que va en la dirección de depuras responsabilidades por el alto número de fallecimientos y de contagios en las residencias de mayores de Andalucía. Por ello, instamos al defensor del pueblo andaluz a que investigue y actúe contra quienes han utilizado la salud y la vida de nuestros mayores para obtener pingües beneficios, incluso con la necesaria complicidad y falta de control de la propia administración autonómica. La plataforma estudia llevar el asunto a la Fiscalía, que ya tiene abierta una investigación, aunque de momento no ve delito en la actuación con los mayores en las residencias andaluzas.